Noticia, desgraciadamente triste, tenemos en cámara inmediatamente a don Yerco Ábalos a propósito de que ayer habrían ubicado este cuerpo que todavía no está 100% certificado que sea del chico Bastián Bravo. Adelante Yerco. ¿Cómo estás Katy, Francisco Ibrú? La verdad que es un tema que se volvió un tema nacional, sin duda fueron 70 días los que estuvo desaparecido. Una búsqueda que la vivimos día a día y que usted también la pudo seguir a través del matinal Mucho Gusto, en donde se daban nuevas pistas de dónde podía estar este joven que extrañamente desapareció el pasado 13 de noviembre. Sin embargo, de su rastro no se vino a saber hasta el día de ayer. Esto en voz de la Fiscalía Centro Norte, son ellos quienes se encargan de decir que el cuerpo coincide en apariencia física y además por parte de ropa que podría haber andado trayendo. Todo esto está preliminarmente ante las pericias también del servicio médico legal que se espera el resultado este para el día de hoy. Tenemos un reporteo, estábamos en reunión de pauta cuando nos enteramos de esta noticia. Tenemos el detalle del minuto a minuto, cómo nos fuimos enterando de todo esto. Vamos a revisar la continuación y luego vamos a ir ampliando este mismo tema porque la verdad que ayer estuvimos en el cerro, estuvimos en la casa, estuvimos con los amigos. Pasamos a ver la primera parte de esta historia. Una de la tarde y 21 minutos y el laboratorio de criminalística que está más especializado incluso de la policía de investigaciones acaba de pasarnos, va con destino hasta donde el minuto. Se cree que sería el cuerpo de Bastián Bravo, encontrado en la cercanía de donde precisamente se le estaba buscando en el último tiempo por parte de una brigada especializada también de la misma policía. No vemos todavía el trabajo que se está llevando a cabo en el lugar, muy cercano a lo que es la cuesta de Loprado. El personal de la policía de investigación ha ido llegando. También la brigada de ubicación de personas en este minuto se encuentra trabajando en el sector más alto del cerro para entregar también un detalle rápido hasta el minuto. La única información emana cercana a las 2 de la tarde cuando ya lo son desde la Fiscalía Centro Norte en donde ellos a través de su cuenta Twitter hace 30 minutos, que son los minutos que ya nosotros hemos llegado, ellos se acaban de confirmar también a través de este medio. Vemos a la imagen a la izquierda y comienzan también a llegar nuevos operativos también por parte de la PDI, la brigada especializada también que viene hasta el lugar donde se está trabajando. Es la policía de investigaciones con su laboratorio de criminalística que está en este minuto haciendo ingresos hasta el cerro para poder llegar. Un lugar de muy difícil acceso caminando y es por lo mismo también que la brigada canina de la misma policía de investigaciones. Según las primeras indagaciones, información que se tiene es la que entrega la información de este hallazgo a esta persona que correspondería a este joven que por tanto tiempo fue buscado. En este minuto vemos la imagen entonces de la llegada del laboratorio de criminalística que viene a dar ya una confirmación plena de que el cuerpo encontrado pertenece entonces a Bastián Bravo Sepúlveda. Ustedes lo pueden seguir viendo, en menos de 40 minutos el paso de funcionarios de la policía de investigación ha sido incesante. De hecho ellos tienen que recorrer cercano a 5 kilómetros para poder llegar hasta el lugar donde había sido encontrado el cuerpo. Lo podemos ver también en este mismo instante. Está trabajando personal especializado en el mismo cerro para determinar algunas de las investigaciones que se han ido llevando en todo este tiempo. Lo curioso es que en este mismo lugar, en este mismo cerro, es donde este joven se encuentran pertenencias al pasado 18 de diciembre. Podemos recordar su bicicleta, su mochila, que además iba con un celular que no tenía chip, pero sí que tenía audífono y la biblia. Un elemento importante que determinó entonces el trabajo que se realizó en aquel entonces. Pasaría casi un mes, un poco más de un mes, para encontrar finalmente el cuerpo de este joven. Ha pasado más de una hora desde que estamos acá y de hecho muchos comienzan a enterarse a través de la misma televisión de esta situación que ha ocurrido. Vale recordar que hace más de un mes es en este mismo lugar donde se encuentra esta bicicleta. La mochila también del joven quien estaba desaparecido desde el pasado 13 de noviembre, desde el 13 de noviembre del año 2013. Vemos también la llegada de muchos de sus amigos, que ellos tratan de tener alguna información. Y es por lo mismo, que desde su casa muchos han decidido venirse acá, a la entrada de este lugar, donde se habría encontrado entonces el cuerpo de este joven. ¿Por qué hablamos todavía en su puesto? Porque finalmente esperamos que la PDI se encargue de confirmar que finalmente el cuerpo encontrado pertenece al de este joven. No sé si confirmado, pero hay harta probabilidad de que se aparte porque es aquí mismo. ¿Qué te parece? ¿A ti no es el mismo lugar donde se encontraron la bicicleta, la mochila? Sí, ya había estado aquí antes, pero no vimos que todos ustedes sabían nada más. Obvio que llama la atención, pues si aquí mismo hicieron cuantos días estuvieron aquí investigando y no se supone nada. Y ahora que pasamos más de un penece, se encuentra el cuerpo con nada. ¿Y crees que también no hayan podido estar todos estos días acá? Es un poco probado. Sí, claro, yo creo que se han metido aquí porque partían ya mucho tiempo y en el mismo lugar que andan a buscaron todos. El joven de 20 años que desapareció el pasado 13 de noviembre, mientras el 9 de diciembre cerca de este mismo lugar se encuentra. Esta bicicleta y esta biblia que llamó tanto la atención y que además hizo que las miradas de las autoridades y de los efectivos que estaban trabajando en este caso se vinieran a este cerro, permiten que pasado ya un mes den con el cuerpo de este joven. Es por lo mismo también que llama la atención porque a medida de que la noticia va transcurriendo en la tarde de este día martes, muchos de sus amigos que han estado minuto a minuto siguiendo este caso desde el día que nosotros nos enteramos, comienzan a llegar también para tener alguna información por parte de quienes están trabajando en este minuto en los cerros que están muy cercanos a la comuna de Pudahuel. 15 horas ya con 30 minutos, hace 3 horas que estamos apostados en este lugar y comienza a llegar el servicio médico legal para poder retirar el cuerpo encontrado, entonces ingresos y de hecho le abren ya el portón de este lugar para poder entonces llegar hasta el sector del cerro donde habrían ya sacado el cuerpo, donde estaría, habrían encontrado también por la brigada canina de la policía de investigaciones y de esta manera entre las pericias que se están realizando arriba por la camioneta puede ingresar y poder retirar el cuerpo de este sector del cerro de Pudahuel. La policía de investigaciones, además del fiscal Alejandro Sánchez que ha estado en todo minuto muy interiorizado con esta historia y por lo mismo que queremos tener el detalle de lo que realmente ocurrió y por lo mismo los peritajes que se llevaron a cabo. A ver, preliminarmente ha habido un hallazgo, un cadáver que de acuerdo a las conclusiones policiales preliminares correspondería digamos a un cadáver que tendría las características de Bastián. En principio se han desarrollado las pericias por parte de personal de investigaciones de Chile, se trasladó personal de la CRIM, personal de la brigada de homicidios con la finalidad de realizar las pericias de rigor. Sin perjuicio de ello no tenemos una confirmación científica a esta hora digamos de la identidad de este cadáver. El Servicio Médico Legal hizo el retiro del cadáver hace pocos minutos y desde luego que esa institución, ese servicio dispondrá digamos del momento en el que se va a desarrollar la autopsia. ¿Cuánto tiempo se hace? Espero que sea el día de hoy. Corresponde a las características de Bastián Bravo. Pero la confirmación científica reposa en ese análisis que todavía está pendiente. Gracias fiscal. Gracias. Escuchamos las palabras del fiscal Alejandro Sánchez que estuvo todo minuto a cargo de esto. Vamos a tratar también de hablar con el subcomisario Óscar Rakovich que acaba de bajar desde el cerro para también tener la información y el detalle del último que se ha hecho. Subcomisario. Estimamos aproximadamente según los expertos en un kilómetro de distancia ya pero en un sector, insisto, que no había sido rastreado anteriormente por la policía de investigación. ¿La mochila con la bicicleta? En el lugar donde se había encontrado anteriormente la mochila con la bicicleta. Nos encontramos con el subcomisario también que precisamente tiene un material importante que lo entregó la Fuerza Aérea que les permite también trabajar a ellos y de esta forma entonces permitir llegar con el cuerpo de Bastián. Subcomisario, se nos vamos al mapa y usted nos cuenta detalles de lo que podemos analizar acá. Esta imagen de la cruz muestra el lugar donde usted encuentra finalmente al cuerpo que queremos como Bastián. Sí, correcto. Este es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de una persona de sexo masculino el día de hoy alrededor del mediodía. Perfecto. Las labores de búsqueda que se llevaron todo el último tiempo también y donde se encuentra la bicicleta es mucho más cercano a esto del peaje, lo entendemos así, ¿o no? Correcto. Si recordamos el hallazgo de la bicicleta y del bolso de Bastián fueron en la cercanía de la caletera que va a la Cuesta de los Prados, que sería en este sector, ya las labores de búsqueda fueron en todo este cerro y hacia el costado oriente del mismo. Por lo tanto, nosotros con esta fotografía aérea proporcionada por la Fuerza Aérea de Chile logramos determinar cuáles podrían haber sido los caminos que él habría seguido, ¿cierto? Si es que la hipótesis de nosotros era verdadera. El lugar que lo encuentra es muy cercano a un camino también que es de fácil acceso, entendemos. Correcto. El camino es de fácil acceso. Los dos, ambos caminos, ¿cierto?, que se encuentran tanto en la parte superior como en la parte baja son de fácil acceso. No obstante que el lugar donde se encuentra no es de tránsito habitual por las personas. O sea, por lo mismo, donde está señalada la cruz es el lugar donde también la brigada canina ayuda para poder llegar a cabo esta investigación. O sea, a ver, lo que logra los perros, búsqueda cadáveres, ¿cierto?, de nuestra institución es llegar al lugar preciso donde se encontraba el cadáver, por cuanto nosotros en ese momento estábamos realizando una operación rastrillo. Y gracias a la expertise que tienen nuestros perros, ¿cierto?, logramos determinar inmediatamente el lugar. Ahí vivíamos el minuto a minuto de lo que nosotros el día de ayer pudimos reportear, Katy y Francisco. La verdad que es un perro labrador, Caleb, el que lo veíamos en imagen en la última parte de la nota, el que da con este cadáver que se cree hasta el minuto, según lo que se pudo ver en el mismo lugar que tenía más de un mes y con un alto nivel de descomposición. Todo esto en el cerro es bastante misterioso también porque está a un kilómetro exacto de donde se encuentra hace más de un mes la bicicleta y también la mochila y la biblia, que también lo comentamos un minuto. Diego, cuesta entender que estando a una distancia relativamente corta no se haya encontrado a tiempo el cuerpo, porque hablamos de más de un mes desde el hallazgo de la bicicleta, y ahí yo me imagino que comienza inmediatamente el trabajo de rastrillo, de rastreo de la PDI. Y como cuesta tanto entenderlo, porque esto es el sector sur-oriente, fíjense que nosotros el día de ayer, con un equipo de mucho gusto, luego que terminan las pericias, cuando comienzan a bajar este cuerpo, quisimos llegar hasta el lugar, y fíjense que lo logramos, el lugar exacto donde finalmente encuentran a Bastián Bravo Sepúlveda. Nosotros estuvimos ayer cercana a las 20 horas para que usted en su casa conozca, vea el detalle, lo difícil que es, y esto también hace que esta sea una historia mucho más misteriosa. Ponga atención. El martes 21 de enero que quedará en el registro. Por acá, es que caminaba personal de la brigada Canina, acompañado de estos perros que son especializados en esta área, sin embargo, el difícil acceso hace que uno de estos se salga del camino y llega hasta el sector que está cerrado por las cintas de la policía de investigación y es por lo mismo que la alerta se enciende de forma inmediata. Y es que, claro, horas después se darían cuenta de la existencia de un cadáver que podría corresponder hasta el minuto a Bastián Bravo. Un caso que sin duda no dejó indiferente a nadie. En el que nos encontramos en un lugar tremendamente relevante y que, en cierta forma, viene a poner fin a una historia que nos tuvo desde el 13 de noviembre del año 2013. La situación, la pérdida de este joven de tan solo 18 años y que tuvo a medio Chile en su búsqueda. Todos los matinales abordamos, escuchamos el testimonio de una madre. Sin embargo, la historia comienza a buscar fin en este sector. Estamos distantes, por lo menos, a una hora de la carretera de la Ruta 68, la que une Santiago con Valparaíso. Y, de hecho, la imagen es elocuente. En este sector donde vimos trabajar la policía de investigaciones y es acá mismo donde encuentran finalmente a este joven. Las razones, el por qué está acá, aún no se saben. Sin duda podemos mirar que el recorrido que él hizo para poder llegar acá no fue fácil. Este sector no había sido, en cierto modo, llevado a cabo por la operación Rastrillo, ya que es muy difícil el acceso. Y, por lo mismo, la brigada canina de la policía de investigaciones es quien logra llegar a este sector y, de esta manera, dar con este cadáver que, por lo menos, data de un mes. Él podría haber entrado por el sector más oriente de donde yo me encuentro. Y, de hecho, si insisto nuevamente en mostrar hacia allá, es el lugar, dando la vuelta a lo que vemos en este camino y este cerro, a unos 400 metros bajando hacia la carretera, es el lugar donde se encuentra su bicicleta y, además, su mochila, en donde también causó otro revuelo y también hizo que las miradas se volcaran hasta este sector, lugar en donde lo encontrarán 66 días después de su desaparición. Quizás graficarlo en pantalla es bastante difícil de mencionar lo pendiente que es este lugar. Estamos dentro ya donde, finalmente, la brigada canina encuentra este cadáver de esta persona y es precisamente acá. Y, por lo mismo, todavía quedaron estas barreras que pone la misma PDI para trabajar, el trabajo que desarrolló durante toda la tarde. Y, de hecho, en voz del fiscal, se encarga de decir que el cadáver hallado se asemeja más de un 90% al joven Bastián Bravo. Las pericias preliminares indican que la data de muerte es de 1 a 3 meses, un lugar donde todavía se va a establecer por parte del servicio médico legal. ¿Cuántos días estuvo este joven en este lugar con esta vista que precisamente da hacia la entrada oriente de lo que es el túnel Loprado, a este sector en el que nos encontramos, es Cuesta Loprado? ¿Cómo llega hasta aquí? Es un dilema que todavía está por resolver. ¿Estuvo cuántos días acá? ¿Estuvo vivo acá? ¿Esperó la muerte acá? Probablemente son muchas interrogantes que nos van a quedar en el mismo sitio del suceso. Como comentábamos fuera de pantalla antes de comenzar la grabación en este cerro, lo difícil que es estar acá, lo difícil que es permanecer acá. La verdad que es muy complejo imaginar cómo lo hizo durante estos días que pudo haber pasado, oculto, a raíz de todo lo que fue sucediendo con la familia Bastián, desde cuando este joven se da por desaparecido, cuando la misma mamá habla en pantalla y le hace este llamado que regrese, y luego después lo que pasa con los mismos padres. Por lo mismo que este lugar es tremendamente importante en las últimas pericias que va a desarrollar también la Briub, que permite encontrarlo, y además la brigada de homicidio, porque de esta forma también es importante señalar si hubo o no la participación de terceras personas. Son parte también de lo que se va a investigar en estas semanas que están por venir, aunque esta historia, al parecer, ya comienza a buscar su fin. Luego de 70 días, cabe recordar que son 66, y luego se sumarán 4 días más al total de la búsqueda, desde cuando Bastián sale de su casa en Estación Central. Esto, Cati y Francisco, la gente también en su casa, es en el sector sur de la Cuesta Loprado. La verdad que ustedes lo veían en las imágenes, lo complejo que era llegar hasta el lugar, fuimos de hecho el único matinal que estuvo ahí, en el mismo lugar donde encuentran este cuerpo, en donde se cree que podría haber estado entre uno y tres meses. Sin duda la historia es misteriosa también. Sí, oye, Jerko, excelente trabajo que hiciste ahí en terreno, y me imagino porque, claro, uno no alcanza a vislumbrar la pendiente, pero lo que tú dices, por lo que expresas, es bastante fuerte ahí la quebrada. Y acá lo que se está, en toda la prensa está consignada la noticia, lo que se esgrime es un supuesto suicidio, más que nada. Claro, y se habló también, y se lo preguntamos al fiscal, la presencia de alguna tercera persona, porque la verdad que la Fiscalía Centro-Norte es enfática en decir que el cuerpo corresponde sobre un 90% a Bastián. Se espera la confirmación del servicio médico legal. Lo extraño de todo esto, y también se va a sacar de los informes que vienen de la clínica psiquiátrica, en la que estaba también este joven, acompañado de su madre el último tiempo, es una fuerte alucinación que estaba teniendo el último tiempo, y de hecho en testimonio que pudimos tener acceso dentro de lo que nosotros pudimos reportear, es que él además dentro de estos informes decía que veía bolas de fuego, entonces las alucinaciones llegan a tal nivel que es muy probable también que este joven podría haberse ido al cerro, finalmente buscando alguna respuesta o siguiendo algo que pudo haber visto, y por lo mismo que dentro de todo este tiempo también se despoja de lo que es su biblia, y también de sus cosas que saca una vez que se va de la casa de Estación Central. O sea, pero también hay que hablar de la historia de Bastián, que también es todo un misterio y es súper dura, los papás están detenidos por supuestos abusos sexuales, algo que está en el proceso de investigación, porque él habría encontrado también en el computador imágenes donde se está abusando de su hermana más chica. Justamente yo de eso te quería preguntar, Yerko, entendiendo que hay algo de secreto profesional y de hermetismo por parte de los médicos que trataron a Bastián en esta clínica, dentro de las pruebas que se van a pedir, me imagino que está el expediente médico, las declaraciones y todo lo que habló con los psiquiatras, ¿no? Exactamente, y ya lo tiene en peritaje también la fiscalía porque hay datos reveladores que indicarían el por qué este joven se va desde su casa y acá pasarán cuatro días para que esto se haga público, de hecho la mamá estuvo conversando en nuestro matinal y de ahí pasarán 66 días hasta la fecha, hasta el día de ayer, y por lo mismo 70 días estuvo desaparecido, 70 días que se va a investigar cuántos días llevaba el estado de putrefacción y así se encarga de decirlo también, la misma brigada de homicidios es importante, por lo mismo que hicimos el día de hoy también.